Larín, ya me voy para el mercado y cuidas a tu hermanito ¿Está bien mamá? ¡Teta, teta! Vaya, te voy a acostar en la camita ¡Ay no! ¡Está llorando! Quizás tiene hambre, toma la pachita ¡No vayas a vomitar! ¡Lo que faltaba! ¡Ay no! ¡Hoy no me digas que te cagaste! ¡Ni modo, te voy a cambiar! ¡Ni modo, ya lo inicié, tengo que terminarlo! ¡Ahora comprendo dónde guarda el agua mi mamá cuando se le va! ¡Niños, compré cangrejos para cenar! ¡No los vayan a estar agarrando porque los van a morder! ¡No mamá! Mucho, mucho más tarde ¡Hermanos, saqué un cangrejo! Larín, anda a guardar ese cangrejo, te va a morder ¡No, no pasa nada! ¡Te va a morder, tened cuidado! ¡Hermano! ¡Yo te dije que te iba a morder! ¡Mamá! 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 ¿Y qué está pasando, niños? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me preso! ¡Yo todavía te dije, Larín, que no estuvieras agarrando los cangrejos que son para cenar! ¡Ay no! ¿Y hoy qué hago con este niño tan tremendo? ¡Ponelo en el suelo para que te suelte! ¡No se va! ¡No se va! ¿Tomaste el chanclazo, por necio? ¡Ay, mi manita! Les voy a hacer una pregunta para ver si han estudiado ¿Yudi? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre científico de lo que comúnmente conocemos como sal? Ah, es cloruro de sodio, profesor ¡Perfecto! Ahora va Juan ¿Sí? ¿Cómo se llama el compuesto para quemar y eliminar las verrugas? Ah, nitrato de plata, profesor ¡Perfecto, Juan! Ahora usted, Larín ¿Sí, profesor? ¿Cómo se llama el compuesto químico que evita el embarazo? Nitrato de meterla, profesor Mi perrito es tan inteligente Que si le pido que me traiga un caballito, me lo trae Aquí está el caballito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Por qué? Ah, porque el mío lo pongo a dibujar y dibuja Dibujé un carrito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y por qué? Ah, porque al mío le digo que cocine algo y lo cocina Cociné pollo frito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y eso por qué? Ah, porque el dibujo que hizo tu perrito, el mío lo colorea Listo, ya lo coloreé Y la comida que hizo tu perrito, mi perrito se la come Mmm, que rico Y el caballito que trajo tu perrito, mi perrito le hace el ñacañaca Dale, seguí detrás de él ¡Ey, juego con ustedes! ¡No! Judy, hagámosle una broma Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo Sí, démosle Larín, vení, sentate y jugá ¡Sí! Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejarte verlo Sí, sí, está bien ¿Y qué le pasó? ¡Los engañé, verdad! Ya vine, Abraham ¿Quién es? Abraham Sí, pero ¿quién es? Abraham Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamás? Que Abraham Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamás? Abraham Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamás? Me llamo Abraham, cabrón, que no entendés Ah, ah Pase, pase Cuando tu esposa es tóxica Ya me voy, amor Ah, momentito Antes de irse tiene que ponerse el calzoncillo de acero Me vinieron a decir que no es de pícaro con las clientas Amor, solo soy amable Vaya, mi amor Listo Ya se puede ir a trabajar Ay, le van a decir el pajarito de acero ¿Y no me vas a dar las llaves por si me dan ganas de orinar? No, papacito Si le dan ganas de orinar, véngase para la casa Ay, mi pendejo Que te vaya bien, mi amor Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Vieras, Larín, me insinuaron que mi mujer me era infiel Así que lo que hice, nomás me di cuenta, fue vigilarla Vi como ella iba a la casa del vecino El vecino le abrió y ella entró Entonces yo me asomé a ver por la ventana Y vi como se estaban besando De ahí vi que el vecino se quitó la ropa Y vi que ella se fue para la cama ¿Y después de eso qué pasó? Pues no sé, cerrar una cortina y me quedé con las ganas Ahora sí, mamá, prepárate ¿Cómo logró detener la Genkidama? ¡No! Detuvo la Genkidama Ahora sí estamos perdidos ¿Y cómo le quedan fuerzas para levantarse aún después de ese ataque? ¡El Ultra Instinto! ¡Sí! ¿Pensaste, Larín, que esos ataques baratos me iban a detener? Ganaste la batalla, Larín Pero no la guerra ¡Sí! ¡La logró vencer! ¡Hijito! Hijito, tu mamá se fue Pero tenés que seguir entrenando para vencerla Sí, abuela Voy a entrenar más fuerte Ya se durmió mi papá Pero qué sucio tiene los pies ¡Eh, Larín! Hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma Va, démosle Necesita más ¡Suegra, ¿quiere pan? ¡Suegra! 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 ¡Ah! ¡Ay, esta suegra sí es sorda! Esta suegra es sorda, nunca escucha nada Todos los días lo mismo con ella Quizás el yerno me quiso decir algo muy importante Voy a ir donde el doctor para ver si me receta algo para esta sordera Mucho, mucho más sorda Doctor, por mi edad estoy muy sorda ¿Qué me recomienda para poder escuchar? Vaya, mira, aquí tengo este audífono Se lo voy a poner Vaya, con este audífono usted va a escuchar mejor que cualquier persona ¡Gracias, doctor! ¡Ya vine, yerno! Hasta que al fin se animó a venir la suegra Vieja bruja Cuerpo de hiena Ojo de lobo Boca de lagarto A ver, ¿de dónde viene, vieja sorda? De comprarme un audífono para escuchar, yerno malparido ¡Nieto, ya llegué! ¡Rápido, abuela! ¡Cerá los ojos! ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? ¡No, abuela, no es eso! ¿O me tienes algún regalo? ¡No, tampoco es eso! ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? ¡Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá Que cuando tú cerres los ojos nosotros vamos a ser millonarios! ¡Ah! ¡Abuelita! ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín ¡Ve! Yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizá fuiste porque sos el mayor No, mamá Yo no he sido Castigado Una semana sin teléfono Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín Yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte Sí, tráigalo aquí, señora Yo te lo advertí, Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Sí, entrá Larín, entrá ¿Quién tres te estoy diciendo? Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz que ya rato me está molestando Les voy a hacer una broma con el enchufle a mis hermanitos Ey, Larín y Chol El primero que conecte un cargador ahí le voy a dar 10 dólares Dame mis 10 dólares Toma, aquí están tus 10 dólares, fe Ya viene amor Yo sabía que me era infiel Yo sabía que mi mujer me era infiel Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido Peor vos, basura inmunda Y no creas que porque se me quebró eso es todo Papá, ¿no has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Sí, es que hace una hora que estamos jugando las escondidas y no lo encuentro Doctor, mi abuelo no come y está a punto de morir ¿Qué hago? Lo que tiene que hacer usted para que a su abuelo le dé hambre y sobreviva Es lo siguiente Va a agarrar dos hojas de eucalipto y se las va a poner en el pecho De ahí va a agarrar dos hojas de ruda y también se las va a poner en el pecho Y por último, lo más importante Tiene que agarrar dos huevos y ponérselos también en el pecho Gracias doctor Al día siguiente ¿Y por qué viene llorando? Doctor, mi abuelo murió Y hizo todo lo que yo le dije Le puso las dos hojas de eucalipto en el pecho Sí, como usted me lo dijo Y le puso las dos hojas de ruda también en el pecho También se las puse Y los dos huevos se los puso en el pecho Si por eso murió Cuando le puse el primer huevo en el pecho No dijo nada Pero cuando le agarré el segundo Se lo jalé y se lo intenté hacer llegar al pecho Se le pusieron los ojos en blanco Y se fue de este mundo Mesero Ajá, tengo una pregunta Dígame caballero ¿Por qué todos ustedes andan una cuchara en la bolsa de la camisa? Caballero, lo que pasa es que nosotros somos un restaurante con demasiados clientes Y andamos esta cuchara extra Porque siempre al 80% de nuestros clientes Por accidente se les cae la cuchara Entonces nosotros sustituimos la cuchara que se les cayó Por una limpia que es esta que andamos Y la sucia la llevamos a los trastes sucios ¡Qué interesante! Aquí está su nueva cuchara señorita Amable, gracias Ahora tengo otra pregunta ¿Por qué todos ustedes andan una cuerda colgando una bragueta del pantalón? Caballero, como le repito Nosotros somos un restaurante con demasiados clientes Entonces para ahorrarnos un poco de tiempo a la hora de ir al baño Y evitar lavarnos las manos cuando vamos al baño Hemos amarrado una pita en lo que es nuestro pajarito De esa manera cuando nosotros vamos al baño Nos bajamos el zíper Agarramos la pita y nos sacamos el pajarito Orinamos Así evitamos tocarnos el pajarito Y evitamos lavarnos las manos Para seguir atendiendo a los demás clientes ¿Cómo haces para metértelo de regreso? Si lo tenés amarrado para sacarlo Pues yo no sé cómo le harán mis demás compañeros Pero yo ocupo la cuchara para guardarlo Llega un borracho a la farmacia ¡Quiero un trago! ¡Ey borracho! Aquí no es una cantina Esto es una farmacia Eso a mí no me importa Yo quiero un trago Te estoy diciendo que esto es una farmacia Aparte yo no soy el que atiende Yo soy el vigilante A mí no me importa si sos vigilante, abogado, cualquier cosa Yo lo único que te estoy pidiendo es un trago preparado Este borracho sí molesta Ah, ya sé Le voy a hacer un trago preparado Pero de todos los jarabes y medicamentos que tenemos en la farmacia Aquí está su trago preparado, amigo ¿Y mi cereza? Aquí no hay cerezas Siempre que voy a la cantina el que me atiende me da el trago y me da una cereza para endulzarme la boca después de tomarme el trago Toma, aquí está la cereza Gracias Al día siguiente Amigo, quiero un trago Otra vez a este borracho le voy a volver a hacer otro jarabe como el de ayer Aquí está tu trago con cereza No, hoy dámelo sin cerecita porque ayer me di una diarrea Un derrame de cacal que ni te lo querías imaginar No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Hijo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! Por cierto, que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? ¿Me compras unos zapatos? ¡No! ¡Sí, por favor, cómpramelos! ¿Qué no? Larín, cómprame unos zapatos ¡Ay, está bien! Aquí están tus zapatos, chumpe ¡Gracias, Larín! ¡Ah, qué ricos zapatos! Y para eso lo quería ¡Uy, me hizo daño el almuerzo! Yo aquí voy a cagar ¡Ey, Larín! ¿Qué estás haciendo? No, nada Es que agarré un pajarito ¿De verdad? ¡Sí! Cuídamelo acá Mientras voy a traer una jaula Este Larín ya no vino Yo voy a agarrar a este pajarito ¡Es caca! ¡Hermano! ¡Me partí la palta! ¡Eso no es una palta! ¡Eso es un aguacate! ¡No! ¡Esto se llama palta! ¿Qué es un aguacate? ¡Que se llama palta! ¡Te estoy diciendo! Pero no era motivo Para que me dieras una cachetada Además, eso es un aguacate ¡Palta! ¡Ah! Con que jugando a tiranos cosas estamos ¡Y eso es un aguacate! ¡Ah! ¡Hermanito! ¡Ay, no! ¡Lo aplasté! ¡Ah! ¡Te estoy diciendo que se llama palta! ¡Qué divertido es verlos pelear Mientras como palomitas! ¡¿Qué?! ¡Eso no se llama palomitas! ¡Eso se llama pochoclo! ¡Esas son crispetas! ¡Se llaman palomitas! ¡Pochoclo te estoy diciendo! ¡Que se llaman palomitas! ¡Crispetas! ¡Me voy a robar este tele! ¡Jesús te está viendo! Bueno, voy a seguir robando ¡Me voy a robar este ventilador! ¡Jesús te está viendo! ¿Y de dónde vendrá esa voz? Ya dos veces que me va hablando ¡Me voy a robar estos zapatos! ¡Jesús te está viendo! Esta es la tercera vez que me hablan ¿Y vos sola que estás diciendo eso? ¡Sí! ¿Y cómo te llamas? ¡Natalia! ¿Y a quién se le ocurre ponerle un nombre así a un perrito? ¡Ah! Al mismo que se le ocurrió ponerle Jesús al pilbu ¡Jesús, ataca! Señora, no le entra bien Le maltrata la punta Y le duele atrás ¡Eso quiere decir que sus zapatos no le quedan! ¡Así que cómprese unos nuevos! ¡Ah! Caballero, ¿usted tiene problemas que se le para constantemente? ¡Sí! Eso quiere decir que su reloj ya no le sirven a baterías Así que cómprele unas nuevas para que no se le pare en un buen tiempo ¡Ah! Señora, no se lo deje meter del viejo ¡Ah! Siempre exija que le den nuevo porque el pan viejo siempre está duro Ya me voy a trabajar, amor Voy a venir hasta la noche ¡Que te vaya bien, amor! Vendo lentes mágicos que al ponérselos pueden ver a las demás personas en ropas menores ¡Eso es ridículo! ¿Cómo esos lentes van a hacer semejante magia? ¡Ey, amigo! ¿Cuánto valen los lentes? ¡Cuestan mil dólares! ¿Y los puedo probar antes de comprarlos? ¡Sí, claro! ¡Sin compromiso! Bueno, vamos a probarlos ¿Verdad que le interesaron, amigo? ¡Sí! Definitivamente me los llevo Estos lentes se los tengo que ir a enseñar a mi mujer ¡Uy! Pero allá está la que me gusta Una miradita no hace daño Pero ya me tengo que ir para donde mi mujer ¡Mi marido, amor! ¡Mi marido! ¡Amor, mirad lo que compré! Yo sabía que me había estafado de ese señor Ya no sirven a gafas ¿Qué hiciste, Larín? ¡Se arruinó la olla! Si mi mami se da cuenta, no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto ¡Venga, nosotros para acá! ¡Corre! Este es mi mamá Y este es mi papá Si rompo a mi mamá Mi mamá de este mundo se irá ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! Y este es mi papá Si yo rompo a este Mi papá de este mundo se irá ¡No, hijo! ¡No rompá el dibujo! ¡No lo rompá! ¡Ay, tío, tío! ¡Firmes! Señores, tenemos cinco días de estar en guerra Ya no hay que tener piedad Hay que eliminar el enemigo ¿Usted está dispuesto a eliminar sus enemigos? Por supuesto que sí, mi capitán ¡Esa actitud me gusta! ¿Tú? ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? Hay que acabar con todos, capitán ¡Eso me gusta! Ahora tú ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? ¡Por supuesto! Yo ayer eliminé a 10 enemigos ¿De verdad? ¿Y a quién aguerra los eliminaste? No, en Facebook Porque me caían mal Te amo mucho, mi vida Te amo mucho, mi vida No, yo te amo más No, yo te amo más Bueno, ¿y este quién se cree Para estar repitiendo todo lo que yo digo? Mi hermano no sabe Que lo voy a imitar hasta que se enoje ¿Y vos por qué estás repitiendo Todo lo que yo digo? ¿Y vos por qué estás repitiendo Todo lo que yo digo? ¡Deja de hacer eso! ¡Deja de hacer eso! ¡Vamos a ver si repetís todo! ¡Ah! ¡Con que sí! Ya no juego Un día iba un loco caminando Y ve su reflejo en un espejo Y dice Yo a este que sale en este espejo Lo conozco Pero no me acuerdo ¿Dónde es que lo he visto? Voy a tratar de recordarme Casi se me viene a la mente ¿Quién es este? Estoy a punto de recordarme bien ¿Quién es este? ¡Ah! ¡Ya sé quién es este! A este le cortan el pelo Enfrente de mí Cuando a mí me lo cortan Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo ¡Tú! ¡Yo! ¡Sí vos! ¡Decí verde! ¡Velde! ¡Ahora vos! ¡Decí verde! ¡Vedle! ¡Ahora te toca vos! ¡Ay no! Si no digo bien a palabra ¡Velde! Me va a tocar igual que a los otros ¡Decí verde! ¡Velde! ¡Ah! ¡Muy bien! Como que has aprendido la lección ¡Sí, sí! Ahora ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Lobelto! Niño su abuelito está muy grave Y les quiere pedir sus últimos deseos Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¡Sí abuelo! ¡Quítame el calcetín! ¡Alfredo! ¡Sí abuelo! ¡Bésame el dedo! ¡Esmeralda! ¡Sí abuelo! ¡Bésame la espalda! ¡Angulo! ¡Angulo! Ni me quiero imaginar Lo que rima con Angulo Este muchachito Siempre de rebelde ¡Ey Larín! Si me traes mil tablas Diez mil clavos Y un martillo Te hago un barco Y si vos me traes a tu hermana Yo hago la tripulación ¡Turn down for what! ¡Uy! Pero que linda está esa mujer ¿Cuántos años le calculas vos Larín? ¿Qué? ¡Ah! 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 No, no te entiendo la verdad ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¡Ah! ¡Qué bueno me alegro! Y vos entendés lo que dice él ¡Sí le entiendo! ¿Por qué? ¡Ah! Es que ya rato me está haciendo unas señas Y yo no le entiendo Hace como cinco minutos Yo le pregunté Que cuántos años cree que tiene Aquella bella dama Que está sentada allá Y él me hace esas señas Por eso es echado cal Yo cal Culo 25 años ¡Ah! 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 ¡Ah!